Hey que tal amigos como estan? Yo soy Brandon Olmedo y bienvenidos a un nuevo video de Colección Worldwide Pues bueno como lo leyeron en el titulo del video vamos a hablar de este paquete de 5 Monster Trucks Que de hecho es de Bigfoot y se llama Bigfoot Legacy Pero antes de ir con el intro quiero decirles que ya vimos la historia de Bigfoot Así que si no la han visto corran a verla se las dejo de este lado Y pues nosotros mientras vamos con el intro así que pues vamos a ella Pues bueno ya que vimos el intro ya podemos hablar de este Bigfoot Legacy De verdad yo no lo conocía fui a una juguetería me parece que es Juguetilandia Entonces lo vi y fue me lo llevo no me lo llevo entonces estuve indeciso y dije no ya si me lo llevo Y es que si no han visto nuestros videos pasados de Monsters De hecho cuando vimos algunas Monster Trucks pues que de todas maneras creo que es de este lado Se los dejo el video pero hablamos y es que Bigfoot es una de mis Monsters favoritas La primera es Gravedigger pero recordemos que Gravedigger está en Monster Jam Y ahora Hot Wheels ya no tiene esa licencia la tiene Spin Master ¿no? Por eso sacaron su serie que se llama Monster Trucks Y ahí enseñamos esta que es esta Bigfoot que vemos que dice 4x4x4 Lo explicamos en la historia que pues como lo vimos se los pusimos ahí en la I en el signo de admiración Y explicamos por qué 4x4x4 ¿no? Pero esta es una F-250 es una Ford aquí está aquí se las vemos Y también en el video de las Mystery Monster Trucks aquí está lo vimos Aquí vienen dos bueno pueden venir cualquiera de las dos Y a nosotros nos salió Bigfoot que es exactamente este mismo diseño de la F-250 Solo que en miniatura ¿no? Ahí está tiene mucho detalle para la miniatura si se alcanza a distinguir bien Miren ahí ustedes lo están viendo Tiene todos los licencias por ejemplo la de Firestone Entonces está muy bonito este Mystery Monster Trucks Y pues ahora si ya podemos pasar con el Bigfoot Legacy Pero antes quiero decirles si no han visto ese video También les enseñé este que es de donde viene mi pues si mi gusto por Bigfoot Este me lo trajeron a mi los Reyes Magos entonces me gustó muchísimo Podemos ver que ya está un poquito pues desgastado porque si lo usé mucho De hecho tiene aquí unas llantitas para que pues haga como un no sé cómo se le diga un Willy Y entonces está muy padre De hecho las llantas se le inflan ahorita están desinfladas Pero acá tiene una válvula no sé si la alcancen a ver Ahí les va a salir una flechita donde está la válvula Y pues ya nada más se le infla como si fueran un balón Y ya quedan bien las llantas entonces está muy padre Este me parece que es de Taiko que ahora tengo entendido que Taiko también lo compró Hot Wheels Que es de Hot Wheels Radio Control ahora Entonces está muy muy padre Pero ahora sí ya me había desviado mucho Vamos a pasar con Bigfoot Aquí están Tenemos cinco, cinco Bigfoots Hay más y es lo que no me gustó de este paquete Miren aquí lo pueden ver completo Vienen dos atrás y tres adelante La de hasta acá es la F250 Es exactamente este mismo modelo Aquí está, está padre Ya lo tengo dos veces pero pues es diferente la versión Este no lo voy a abrir Porque se ve como un diorama ¿no? Que tiene ahí hasta la tierra por la parte de abajo Los montes Entonces está muy padre me gustó Después esta Esta se parece mucho a la que le dicen Ahí se me fue el nombre Pero no es como tal conocida como Bigfoot De todas maneras les voy a dejar Pues sí la imagen de la que me estoy refiriendo de este lado La del centro, la naranja Me parece que va a ser exclusiva de este paquete O sea creo que no va a salir en individual Por lo que tengo entendido Nada más va a salir aquí Y es la Bigfoot 19 me parece Que es la más actual La más reciente De hecho vemos que No sé si siga siendo el chasis del Del F250 Creo que no Ya parece más como Uno de baja No sé por qué no enfoca Miren ahí está Ahí se alcanza a ver un poquito Y pues esta se parece mucho a la que yo tengo Esta Ya realmente ya desconozco los números de los Bigfoot O sea sé que son 19 Vimos que no hubo 13 por la superstición del número 13 Pero esta se parece mucho Aunque no es la misma Porque ahí tiene la flama Miren ahí se alcanza a ver De todas maneras recuerden que si no se ve bien Pues las tomas vienen hasta el final Se parece mucho Aunque tengo entendido que esta Se llamó Summit Bigfoot Que es el patrocinador Que como lo vimos pues a veces Si en los eventos tiene mucha demanda Bigfoot Y contratan a dos pilotos de Bigfoot Pues presan dos monsters diferentes Y otra bajo otros nombres Entonces están muy padres estos paquetes A mí me gustan mucho las Ford Entonces pues estuvo muy padre este diseño De hecho está muy padre De hecho son muy diferentes En cuanto a forma No son las mismas formas Las bases del chasis del carro Es a lo que me refiero Si son un poquito diferentes Estas dos se parecen mucho en el chasis Pero si tienen algunas pequeñas diferencias Casi no Pero por ejemplo entre estas Bueno entre estas dos y estas Si hay diferencias tan solo en los faros En la parrilla Pues si hay algunas diferencias Está muy bonito Cuéntenme si ustedes lo tienen Y pues por la parte de atrás Miren aquí vienen las que vienen Aquí ya se puede ver mejor Lo que me gusta de Bigfoot Es que pues él fue el creador Del 4x4x4 Que de hecho pues como lo dijimos en la historia Ahí viene De ahí salió Entonces está muy muy padre Porque pues si él tiene la capacidad De crear una monster Y pues crear una dirección Que se muevan las cuatro llantas Pues está muy padre Aquí está Me gustó mucho Por abajo pues vienen las licencias Pero pues creo que es todo lo que podemos decir Del Bigfoot Aquí podemos decir que es Bigfoot Legends Algo que no me gustó Es que Hot Wheels sacó Otras dos versiones de Bigfoot No recuerdo que Bigfoot es Pero se las voy a dejar de este lado Es exactamente el mismo modelo Solo que una trae Como para subir personas atrás Como si fuera un carro de tour Pero Aquí no viene en el paquete Entonces hubiera estado padre Que hubiera en vez de 5 Hubieran sido 6 Aunque hubiera estado un poquito más caro Pues hubiera estado bien De hecho creo que este salió en 500 600 Casi 600 pesos Entonces pues Hubieran estado bien De así en cada una casi ¿No? Si lo hubieran metido la otra Pero pues Nada más nos pusieron 5 Y la otra no la tengo Entonces a ver si la consigo Y cuéntenme si ustedes Bueno si ustedes alcanzaron Este Bigfoot Legacy Y sin antes Pues ya no puedo decir nada Está muy bonito De verdad me gustó muchísimo Y pues sin antes terminar el video Nos vamos con las tomas Así que pues Vamos a ellas ¡Gracias! 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 Pues bueno ya que vimos las tomas Espero y les haya gustado De verdad como lo he mencionado En todo el video Me gustó muchísimo Fueron como mis reyes magos Entonces está muy muy padre A mí me gustó mucho 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 De hecho La Bigfoot 19 No la he visto Las otras si ya las había visto En videos Pero de la 19 No he visto mucho Y es que No es tan actual Tiene uno o dos años Que le hicieron Pero pues relativamente Es nueva Aunque siento que Perdió un poquito Como el espíritu de Bigfoot Que era la F250 ¿No? Pero pues Si siento que es Muy de baja Pero de todas maneras Se ve bien Aunque el color naranja Pues no va tan de acuerdo Con su gama de colores Que es el azul ¿No? Pero bueno Coméntenme Todos los que les pregunté Si tienen alguna de Bigfoot ¿Cuál es su Monster Truck favorita? Y pues nos vemos la otra semana Con otro video Bye Chau Chau Chau